lo que yo llevo lo que me va bien lo que me va mal lo que me gustaría llevar y tener poquísimo ángulo de visión como estoy diciendo vale otro problema muy importante el empañamiento vale solución al tema creo que la he encontrado pero en este vídeo lo voy a poner a prueba a ver si da la talla o no da la talla y nada 000 de empañamiento es 000 y qué pasa hoy vengo a daros unos consejos sobre protecciones vale muchas veces no lo tenemos muy en cuenta y resulta que es lo más importante para hacer la práctica que hacemos la práctica en duro vale así que pues voy a explicar un poco lo que yo pienso sobre tema protección cabeza que casi lo más importante de todo el cuerpo y lo que yo llevo lo que me va bien lo que me va mal lo que me gustaría llevar ahí voy a explicar un poco el tema bueno aquí he traído un poco de material como ya sabéis bueno o si no lo sabéis alguno durante un año estoy llevando protecciones de bueno como casco gafas guantes rodilleras zapatillas bueno protección en general menos ropa vale todo lo demás me lo está cediendo sector ciclismo vale para que te esté ellos vean lo que funciona mejor lo que funciona peor para tenerlo en cuenta y bueno y tener unos productos otros en su tienda vale así que aquí tengo el casco vale un bel que es desmontable con mentonera como como se puede apreciar a ver comento yo siempre como los que veis mis vídeos me veis siempre con el medio casco no con el casco solamente sin mentonera vale no es porque realmente porque no quiera llevar mentonera en muchas situaciones en muchas salidas sobre todo cuando vamos a sitios nuevos que se comenta o que va a haber bastante magra como yo digo pues a veces sí que me gustaría llevar mentonera porque ya sabemos que los dientes van bastante caros y bueno y tema de protegernos no solamente pues si nos rompemos los dientes nos vamos a gastar un dineral entonces voy a explicar por qué no llevo nunca mentonera porque como digo si me gustaría llevar en mucho en muchas situaciones y por qué no por voy a después de tantas vueltas que he dado creo que buscaba la solución al problema que hay a donde quiero llegar con este vídeo y bueno vamos comentando vale pues yo siempre salgo como se me ven los vídeos con casco el medio casco como he comentado siempre bien ajustado muy importante y con gafas vale en este caso el casco bel que es el que estoy llevando durante este año y estas gafas fotocromáticas demás y que la verdad es que son un espectáculo vale así es como yo siempre monto o casi siempre estoy montando vale la comodidad pues creo que es insuperable vale porque bueno tenemos es rápido tenemos las gafas que no las ponemos ahí para la subida o para momentos que no necesitamos llevar gafas y bueno yo la verdad es que más cómodo realmente más cómodo que así no voy con nada más vale porque la razón de que siempre llevo medio casco y gafas por la culpa de las gafas de la pantalla vale en este caso este año estoy llevando smith vale que para mí es una de las mejores opciones en calidad que podemos encontrar en el mercado en pantalla está en este caso bueno podríamos estar hablando de una gafas tope de gama que llevan sus dos pantallas una una oscura y la otra totalmente transparente pero no este vídeo no va para marketing hacer marketing de smith no no tengo duda que es una super gafa que funciona que cumple los objetivos que debe de cumplir pero no me adapto a este tipo de pantalla vale no consigo adaptarme por la culpa de la el ángulo de visión vale el ángulo de visión o sea vemos algunas veces vemos una pantalla no como ésta que tiene el cuadro este de plástico sino a lo mejor es todo un recubrimiento de pantalla pero luego nos damos cuenta que la realidad está por detrás vale el problema que yo tengo en la con las pantallas uno de los problemas que yo tengo con todas las pantallas es justamente este vale que tenemos el ángulo de visión con la esponja y con tal no lo ponemos y nos acorta una barbaridad en altura o sea en ancho y en alto vale a mí por lo menos me quita mucho 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 ángulo de visión y bueno si ángulo de visión a ambos lados vale entonces yo por eso nunca llevo nunca llevo el casco con mentonera porque además de yo no me veo llevando casco con mentonera y luego meterme una gafa dentro vale llámalo estética o llámalo como quieras pero a mí realmente no me gusta un casco un casco completo con mentonera está hecho lógicamente para llevar pantalla vale a ver este problema lo vamos a encontrar en todos los modelos unos serán un pelín un pelín más ancho otro más otros más pero normalmente en todo en todo en todos los en todos las en todos los modelos de pantalla nos vamos a encontrar con este problema vale aquí me he traído otro de otra marca otra pantalla e incluso ésta tiene aún menos vale está esta pantalla es de la de las que más visión te va a dar esta e incluso menos bueno no sé si se apreciará pero aún tiene las paredes estas o sea por aquí se ve mejor tiene las paredes estas y eso lo que te hace es ponértelo y tener poquísimo ángulo de visión como estoy diciendo vale otro problema muy importante el empañamiento vale estas gafas al creo lógico por que al tener las esponjas estas lo que hace es no pasar suficientemente el aire entonces el digamos la transpiración del ojo lo que respira el ojo lógicamente pues bueno produce empañamiento interior ese empañamiento interior luego un engorro quitarlo porque mete ahí entre bueno que no hay espacio y tal entonces para mí es un fracaso total en estas gafas así que ésta lleva ventilación y una rejilla interna no sé si se ve por aquí y a ver y es una es una pantalla que te la venden como anti en para el como que no se empaña anti empañamiento creo que se llama bueno normalmente casi todas las llevan está también lleva hay una una rejilla y tal pero siguen empañándose y a la hora de parar de hacer parones cuando estamos en marcha normalmente no hay problema vale porque se va ventilando y tal y no hay problema el tema está en cuando paramos un minuto en zonas que a lo mejor hay humedad y tal eso creo que nos pasa a todos vale todos tenemos la misma queja siempre solución al tema creo que la encontrado pero en este vídeo lo voy a poner a prueba a ver si da la talla o no da la talla esta pantalla vale es así de primera a lo mejor no muy estéticamente no muy bonita ni que digamos por parece esto que voy a ser chaval de la mosca con esto porque lleva ahí los cristales un poco curvo y tal y bueno son de voluminosa más menos son un poco más voluminosas pero más o menos yo aprecio que más o menos están igual por igual a ver diferencias pues la gran diferencia es que esto es una pantalla panorámica o sea esto es una pantalla que te la va te la pone y ves todo es como digamos como ponerme estas gafas veo lo mismo con estas gafas que con esto no me quita ángulo ninguno vale no me quita ángulo ninguno ninguno sea lo veo todo perfectamente mis laterales todo lo que me da la vista lo puedo ver con estas gafas diferencias grandes diferencias pues que no lleva la esponja vale que yo la esponja esta creo que también por lo que se nos empaña es por el sudor porque esto guarda mucho sudor entonces se vaporiza adentro y crea pues hay un empañamiento a veces de miedo ésta no llevan no llevan espuma vale es goma lleva sus ventilaciones por ahí está todo abierto por los laterales vale no sé si se verá la rejilla y tal entonces por nada he dado con estas gafas resulta que yo debería haber puesto a estas como boa como que son las mejores porque se supone que cuando te dan productos tienes que hablar muy bien de ellos y no las pantallas que siempre conocemos esta es una pantalla de las mejores pantallas que puedes comprar vale ni más ni menos pero como no me funciona pues yo quiero ayudar quiero porque sé que mucha gente no lleva mentonera por este problema también y yo estoy aquí para ayudar y mira si no me funcionan bien pues esas pues no me funcionan y creo que tengo que decir la verdad entonces voy a probar esta en este vídeo vamos a hacer un pequeño test tampoco va a ser esto demasiado a ver el el anti empañamiento si le funciona porque creo que sí que va a funcionar bastante mejor que con las otras y el bueno el resultado que dan realmente también llevan anti rayaduras yo esta es sinceramente la he comprado no me la no me la han cedido ni nada los otros días cuando estuve en tren el compi íñigo llevaba justamente este modelo y la verdad es que me la verdad es que me llamaron bastante la atención vale al tema de tener toda la visión abierta pues fue él lo que me marcó decir boa eso tengo que probarlo yo así que pues qué mejor manera de probarlo con vosotros a ver qué me parecen y pues si estáis alguno interesado pues ya sabéis que yo aquí no me llevo nada por ningún lado es simplemente ayuda pura y dura creo que me han costado sobre 18 euros o sea son bastante económica nos venden esta este tipo de gafas como anti rayaduras o sea que no que es muy difícil de que se rayen eso viene bien por el tema del paso de las ramas a veces nos pega a las ramas y este tipo de gafas por ejemplo esta está súper súper rayada o sea esto ya es mejor no ponértela porque no se ve ya muy bien y luego lo más importante también anti empañamiento no la venden como que no se empaña esta gafa lo vamos a ver todo bueno menos el anti rayaduras porque lógicamente no voy a estar pegándole rayones con una piedra pues a ver eso ya el tiempo lo dirá de momento vamos a ver lo más importante que es la visión si si me va a ayudar mucho en tener un campo de visión más abierto desde luego que si ya lo puedo afirmar eso pero bueno vamos a ponerlo a la práctica y el tema del empañamiento vale eso es casi lo más importante para mí en esta en esta pantalla probar a ver si realmente no se empañan vale así que nada me voy a poner la mentonera hoy sí que sí y vamos a darle bueno resulta que alucinantemente aquí en parado he hecho ya una pequeña prueba y parece ser que no es mentira lo que nos están vendiendo vale con la prueba bueno comento la prueba que estoy haciendo no sé si se verá pero ahí hay empañamiento ya vale además de hecho se vuelve ya hay un barrucel con lo que he hecho esto ya vamos esto así ya no se puede bajar ya y esto es esto es lo más normal que te puedes encontrar en puesto ahí arriba con un poco de de un día sin nublado que hay que hay niebla y tal vale vamos a ver con ésta vale pues resulta que ésta no se queda nada 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 debajo el dedo sé que se nos ocurre no hace esa masilla y mucho menos o sea mirar se queda el dedo se queda ahí como como cuando le echa limpia cristales a un cristal que le hace así al dedo y se queda ahí frenado se engancha pues igual aquí vamos y no se ve nada no le ha afectado de momento nada lo que le he hecho o sea que la prueba ya empieza bastante bien como digo a ponerla en prueba a prueba de bomba encima de la bici ahí arriba en la montaña vamos a hacer paradas que es lo importante cuando hacemos las paradas esas voy a subir con ella vale me las voy a intentar llevar las todo el tiempo posible ya que esas son imposibles como como ya sabéis estéticamente unas gafas de esas seguramente que quedan mejor pero yo no voy a buscar aquí la estética voy a buscar el intentar llevar de vez en cuando mentonera por temas de seguridad como ando diciendo bueno ahora sí que si no me dio más a ver ya puedo ir hablando ya que llevo un rato subiendo sin quitármela desde que empezado y el resultado está siendo espectacular llevo como digo un rato subiendo es un poco fuerte para cansarme para intentar sudar buenos días y nada 000 de empañamiento 000 ya puedo contar cosas buenas cosas muy buenas y cosas algo malas todo en la vida no es perfecto por eso creo yo lo malo es que no son tan cómodas como las que llevan espuma vale no son a ver no son incómodas no es no es algo que no pueda soportar pero comparándolas esto es goma vale una goma que es bastante agradable pero es goma y quieras que no pues se nota donde donde te está cogiendo la piel no donde te toca y donde te aprieta se nota mucho más que con la otra vale pero bueno no quita es por repuntar vale no quita que sean incómodas y que ya digo que no se pueda yo las llevo ya aproximadamente una media hora puesta y sí que es verdad que esta caza realmente pues es para llevarla arriba ahí y usarla sólo para la bajada yo lo que estoy haciendo aquí es hacer una prueba un poco al límite a ver sacarle todo lo bueno y todo lo mal lo bueno es como he dicho que no se empañan nada de momento ahora no sean las paradas cuando esté arriba que hoy hay un poco de niebla son los días que más se empañan como ya sabemos toca adentrarme ahí dentro en el monte arriba parar y estar unos minutos a ver si deciden de empañarse y lo súper bueno que me están dejando loco es que parece como si nuestra vista fuese una lente de gopro vale cuando tiene el gran angular y lo cambia al superviu vale que se ve aún más ángulo que en el gran angular pues aquí pasa un poco lo mismo te pones las gafas y ves los laterales mucho mucho mejor mucho más ángulo con estas gafas tu visión tiene mucho más ángulo con estas gafas el creo no soy ningún especialista en visión pero creo que es por su forma por su forma redonda que tiene no sé si se apreciará lo que hace es tipo max len vale como en la opro también te hace tener mayor ángulo de visión vale creo que sea por eso porque otra cosa yo estoy que sepa estoy muy bien de vista y no he tenido nunca problemas o sea que yo creo que es por eso es por él la forma de huevo como así decirlo hace que la capacidad de visión sea más amplia vale otra lógica no lo encuentro bueno vamos a darle bueno elegí una bajada para ponerla a prueba a ver si a ver si el antimo ese funciona o no de verdad lo que me estoy quedando un poco loco es con el ángulo como he dicho antes el ángulo de visión es mucho mayor y no sé si será porque veo mejor que con las demás gafas o no sé qué pasa pero parece que voy más rápido creo que es un poco como lo que le pasa a las gafas o no que cuanto más ángulo de visión se vea más rápido se ve como la 360 y como habéis visto algunos vídeos de llevarla yo cuando llevaba la 360 a llevarla a Edu se veía pues mucho más mucha más velocidad con tantos ángulos ya puede ser que las sensaciones sean por eso las sensaciones de más velocidad bueno aquí tenemos el rampote que aquí es donde me voy a parar la realidad es que creo que no voy más rápido creo que voy menos más lento por el casco integral porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo aquí es donde voy a parar no sé si estaréis de acuerdo conmigo con que a ver el oído voy a quedarme aquí mientras mientras que echar mientras que echarlo con las gafas puestas se ven por ahí unas gotas pero es de una rama que se le han quedado pegadas pero bueno voy a a provocarle a tirar para arriba a mao mao digo yo vao al entrarle dentro por las rendijas bueno os podéis creer que lo veo como entra y desaparece o sea el antimow funciona 100% ya os lo aseguro yo vale pues el tema de la rapidez como he dicho yo creo que es por el ángulo de que parece que voy más rápido me da sensación a la vista de que voy más rápido es porque como tengo más ángulo de visión en los laterales lo veo todo más rápido pasar entonces creo que es por eso porque más rápido no porque de hecho no he bajado no no he ido rápido vale entonces creo que es por las gafas lógicamente aunque parezca una una bobería pero os digo que parece que que va más rápido el tema de llevar mentonera yo lo recomiendo hombre pues claro que lo recomiendo no lo voy a recomendar pero sí que es verdad que te resta en el en el oído vale lógicamente si te resta en el oído pues el cuerpo no transmite el sonido lo mismo que si tiene un buen sonido si tiene un mal sonido entonces aquí pues yo lo que noto es que no escucho la bici tanto como lógicamente si llevo solamente el calimero como se suele decir el medio casco entonces la frenada a veces la escuchamos no somos conscientes pero todo eso lo analiza nuestro cerebro vale la el la frenada el ruido de frenada el ruido de cuando va trabajando la suspensión entonces claro al llevar la oreja ahí dentro que no se escucha apenas los pequeños sonidos no los va a escuchar pues sí que es verdad que noto que resta un pelín pero es simplemente acostumbrarse a tener mejor tacto a lo mejor lo que hace el llevar casco con mentonera es luego tener mejor tacto vale porque ya no haces tanto caso a el oído sino a el tacto vale del terreno y de la bici bueno empiezan a ahora sí que empiezan vale cuando me he quedado parado esto es lo más normal del mundo es poco es por arriba pero ya sí que empiezan no sé si se verá empiezan a de todas formas por abajo aún se ve bien pero sí sí que si nos paramos con ella y estamos un rato y encima yo hablando tirándole es que he estado haciendo brutería he estado echándole vapor porque para que le entren dentro vale pero de todas formas las otras las pantallas la pantalla normal de toda de toda la vida aunque sea muy buena y tal os aseguro que estaría todo 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 lleno ya y no se vería nada yo ahora mismo podría continuar bajando vale porque que vamos seguramente que en nada en empezar a la senda a bajar un poco se iría el poco la poca ya empieza ya en media gafa para abajo o sea si me espero aquí me sigo esperando al final se llena vale pero bueno que funcionar funciona de categoría vale vale ahora ya sí que tendría que parar vale va a ver lo suyo realmente cuando paras la bajada con estas gafas mira ya una mano simplemente es subirte a la arriba y ya está vale muchas veces será se la pone la peña aquí en la mentonera vamos eso es muy está muy mal hecho porque tu propio tu propio vapor lo que va a hacer es contaminarla entonces cuando te las pone están las va a tener que limpiar van a estar repletas de de humedad simplemente eso ya está mira vamos a hacer una prueba mira ahí sí que se ve ahí sí que se ve vale que están ahí ya bastante perjudica vamos a darle una vuelta como si estuviésemos bajando que le dé el aire a ver qué le pasa mucha gente también hace esto es antes de bajar lo que hace esto que le dé el aire se secan y así no estamos con los guantes que son unos unos están siempre cerdos vale los guantes no vas a estar lavándolo en cada salida pues de agarrar los puños de empentarte por ahí es de pues al final van cogiendo suciedad y aunque no las veamos pero los guantes están siempre llenos de grasa llenos de porquería entonces si limpiamos la pantalla con los guantes con los mismos guantes lo que vamos a hacer contaminar la suciedad a la gafa y luego ya no hay manera de limpiarla hasta que no lleguemos a casa con jabón y con un con una buena telica de esas de que nos vienen para limpiar las gafas y tal vale vamos a ver resultados pues nada como vemos como vemos ha desaparecido el la humedad vale ha desaparecido le quedan ahí las goticas esas pero eso es de haberle dado a la rama humedad ya no tienen ninguna o sea que ya están preparadas para darle así que nada vamos a continuar el último trámico este técnico y ya yo creo que ya está bien el test ya de gafas me estoy pasando vale pues vamos otra vez con las gafas puestas a terminar la bajadita esta y ya pues a despedirme y a comentar un poco ya del todo lo que me parece la visión es una pasada la visión la visión que te da esto se ve todo súper bien todos los laterales vamos la senda te sobra visión eh para ir para ir viendo todo todo lo de la senda te sobra visión por todos lados eh vamos aquí con un clásico un poco recio que maravilla de tener yo a veces me he caído por culpa de no llevar buenas gafas o incluso por la suciedad algunas veces he llegado a caer esto está rompiéndose de nuevo vale bien bueno pues ya está la prueba vale pues el tester con esto yo creo que ha sido finalizado totalmente recomendable vale de todas formas estamos hablando de una gafa que tiene el precio de la gafa son ya como digo según vi varios precios en algunos lados estaban en 20 y pico en 30 y pico pero yo creo que las compré por 18 o 20 no me acuerdo y merece la pena por lo menos probarlas ya os lo digo si no si no fuese así yo no me llevo nada no tengo por qué vender aquí material a nadie sin nada a cambio vamos a ser realistas pero es que mi idea aquí en el canal es ayudar testear, testear cosas para aconsejarla o no y en este caso la gafa es una maravilla eh dejaré por aquí ahora el modelo porque no voy a estar dejando compartiendo y tal porque para compartir publicaciones de amazon e información de amazon pues dejo en primera lista lo mío que son las que es la ropa de enduro pero voy a dejar el nombre tranquilo y si lo ponéis en el buscador lógicamente os va a aparecer entonces mismo yo la encontré muy fácil vale uvex no sé que como se llaman sonic o no sé qué bueno yo de todas formas aquí por aquí habré dejado el nombre ya vale así que nada totalmente recomendada por aconsejar por aconsejar más productos una de las cosas que también nos hace falta que es muy necesaria ahora son los guantes de invierno vale estamos acostumbrados a que los guantes de invierno la verdad es que de invierno tienen poco son normalmente tochos y lo que hacen es a primera hora luego ya si calientan porque si son gordos y tienen un tejido ahí de abrigo luego ya hasta te sobran pero a primera hora es cuando realmente ves si un guante abriga o no abriga vale y sin ser sin ser demasiado tocho por el tema de sensibilidad de agarrada a los puños de la bici vale yo estoy llevando ahora estos five que me los me los cedió sector ciclismo rafa son el modelo no sé ni qué modelo son el break vale bueno el wind es que estoy leyendo al revés el break wind vale aquí está por aquí van especialmente bien yo los estuve llevando en en tren y a primera hora que es cuando digo que hay que hay que llevar un guante potente en en calentar vamos de fábula vale y un agarre especial a mí que no me gustan los guantes tochos pues esto no son tochos son finos para ser de invierno pero vamos son espectacular vale el agarre que tienen y y el calentín que dan vale estoy encantado con ellos ya aquí en murcia ya no me los quito hasta que no se pase el frío ya empezaré con los que tenía que son los frescos que tengo por ahí me cedió rafa también otros pocos de esos así más finicos vale y con más agarre cuanto más finos por lo menos para mí menos protección pero más agarre bueno pues el tema de mentonera sí que la recomiendo lógicamente recomiendo mentonera y ya pues según tú comodidad pues claro lógicamente yo más cómodo voy sin mentonera pero ya está en ti si quieres seguridad o comodidad vale yo en mi zona a lo mejor prefiero comodidad porque es como que lo tengo ya todo muy mamado las bajadas ya más menos te puedes caer siempre en cualquier momento pero es como que va un poco más seguro y tal pero sí que es verdad que cuando me voy a otras zonas pues igual sí que me molaría llevar mentonera y si no la llevo nunca es por las dichosas pantallas que fallan más que una escopeta de feria así que a partir de ahora creo que sí que voy a ir con mentonera por aquí por mi zona como digo iré saliendo más o menos cuando yo vea con mentonera o sin mentonera pero a la hora de salir fuera sobre todo en invierno sí que pienso llevar siempre mentonera vale bueno pues aquí en este canal siempre lo que lo que quiero es ayudar a gente que empieza o que o que ya está dentro de este mundo pero a veces tenemos dudas como es normal yo a veces también las tengo y he hecho mano a gente que puedo confiar en ella vale y no a review que nos venden productos porque ha pagado unos cuantos euros por hacer promociones y ahí tienen que vender vamos es lo mejor del mundo vale yo cada vez estoy más harto de review y de historia no me creo ya nada si no lo veo no lo veo en monte o no lo pruebo yo no me creo nada no me venden no me venden la moto así porque sí y nada voy a comentar también en un vídeo próximo muy próximo el material que he estado o que estoy llevando vale porque no lo estoy dando mucha fama ni mucha prioridad por ejemplo al casco a que hay cosas como en todo no hay cosas buenas hay cosas malas en rodillera en el casco en las zapatillas que llevo la rey concert vale son muchas cosas que lógicamente necesitamos sí o sí para hacer este deporte y que a lo mejor pues con reviews de estas ayudan a decir bueno pues ya que voy a gastar pues voy a voy a comprar algo que estoy viendo me están me están me están haciendo ver con mi ojos que es que funciona bien vale así que pues pronto próximamente un vídeo de como en todo este tiempo he ido con todas las protecciones que llevo cedidas por sector ciclismo vale así que nada nos vamos viendo chao chao